Sí me llama mucho la atención este anuncio porque si tú te das cuenta, entre todo lo que yo veo que es la página oficial, no hay un coordinador de telecomunicaciones. Es decir, nada más tenemos en el equipo a un coordinador de infraestructura que es Gerardo Ruiz Esparza, al que supongo que le corresponderá ver todo lo correspondiente a carreteras, a transporte ferroviario, puertos, pero la parte de, por ejemplo, aeronáutica, aviación, etcétera, y telecomunicaciones parece que no existe. Pero por el otro lado nombran a Alejandra Lagunes como coordinadora para el gobierno digital y ya entrando un poco para tratar de investigar quién es ella porque una de las cuestiones más importantes aquí al final de cuentas es que, bueno, en un sector tan complejo, tan importante, que realmente es el detonador del desarrollo del país, pues obviamente queríamos, yo por lo menos quería entender qué es esto del gobierno digital y, bueno, pues en su cuenta de Twitter, que probablemente fue abierta el día de ayer, tendría alguna otra bajo otro seudónimo, pero la que fue ayer, ella pone como publicidad agenda, agenda digital por un México conectado. O sea que estoy entendiendo que ella será la responsable de este gobierno digital, será la responsable de la agenda digital para México. Y eso sí me llama la atención. Primero, la señalización de que telecomunicaciones o comunicaciones no existe, eso significaría prácticamente un mensaje por parte de, ya de lo que sería el equipo de Peña Nieto, de que la subsecretaría de que la subsecretaría de que la subsecretaría de comunicaciones va a desaparecer. Todo en última instancia se va a ir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así lo leo yo, puesto que, digo, de esta larga, bueno, de esta larga lista, mira, hay un coordinador de educación, salud, medio ambiente, agua, vivienda, turismo, deporte, programas de jóvenes, emprendedores, emprendedores, pero no hay nada de telecomunicaciones. Mira que sí. No, no hay de telecomunicaciones. No hay deporte, salud, educación, campo, energía. Pero entonces, lo que sí me llama la atención, entonces, por eso es que yo dije, bueno, y entonces, ¿quién quedó? Y ahí entonces salta precisamente esto de la coordinadora para el programa de gobierno digital. Entras a su cuenta de Twitter y en su cuenta de Twitter, digamos, aparece ya la publicidad, digamos, que tiene en la parte de atrás, y dice precisamente, eh, eh, agenda digital por México conectado. Lo cual me parece, bueno, muy relevante porque efectivamente, bueno, es un reconocimiento de que es a través de esta, vamos, de lo digital, de esta, de este asalto evolucionario, de evolución que tuvo México, bueno, que tiene el mundo, en donde ya lo digital, o las comunicaciones digitales son, van a ser, eh, la herramienta del futuro. Y claro, desde su cuenta ella dice, eh, que está convencida de que la tecnología y las herramientas digitales pueden detonar el desarrollo de México. Digamos que ella sería la encargada de todo lo que, eh, representa todo, la parte digital, las comunicaciones que va desde los cierros, o sea, la infraestructura, las redes de telecomunicaciones, los servicios que se prestan sobre las redes de telecomunicaciones, las aplicaciones que se prestan, en este caso, telefonía celular, eh, telefonía, este, fija, eh, obviamente, banda ancha, acceso a internet, este, este, los portales, o sea, toda la parte de contenidos. Es decir, todo lo que representa esta gran industria, eh, que en realidad va, es la industria del futuro. Pero sí me llama la atención que hay, que Alejandra Lagunes, y así se pone en el currículum, pues en realidad nunca ha tenido mayor experiencia. A lo mejor es un, digo, sin duda debe de ser una persona muy, muy competente, pero su, eh, su background, su perfil, ha sido de vendedora, de vendedora de publicidad. Es decir, eh, fue, eh, jefa del departamento, perdón, de, sí, jefa del departamento en la oficina de prensa durante el sexenio en Cedillo. Después fue gerente de ventas de Yahoo, ejecutiva de ventas premium, de cuentas premium en CN, o sea, quiere decir, vendedora también de, de, de publicidad. Directora de ventas de Google México, nuevamente vendedora, eh, directora general de ventas en Televisa Interactive Media. Y ya después es cuando hace el salto, precisamente, a la, a la que es ya las campañas del PRI. Y esto llama la atención porque yo no sé si es que fui la única, pero a mí me pasó en vela este segundo artículo que publicó Jotutman en The Guardian. Ajá. Un artículo, un artículo, eh, que habla precisamente de un proyecto que tenía Televisa, eh, es un proyecto que estaba, vamos, semiclandestino, dentro de Televisa, que se llamaba el equipo, se creó una unidad que se llamaba el equipo Hancock, así le pusieron como nombre de, como código. Ajá. Ajá. Y, eh, este, este equipo Hancock, eh, tenía como misión, específicamente, el que, eh, se distribuyeran videos de apoyo a la campaña del PRI, en las elecciones, ellos empiezan cuando, en 2008, mediante el envío masivo de correos electrónicos y la promoción de videos cortos que eran subidos a YouTube, en forma anónima, como si fueran, entonces, la idea era precisamente una serie de campañas de denostación, eh, la, la idea era precisamente el, el, el crear, por ejemplo, hay, hay varios videos, y los menciona Jotutman en su artículo, eh, que habla de la corbata de Peña Nieto, en donde en salsa, este, Peña Nieto, pensando, diciendo, yo sí uso corbata después de la crisis del porcina, porcina, si yo sí uso corbata porque tenemos que dar una imagen de salud, después, eh, un video que habla del kit de belleza de Maguad, que es precisamente, un, vamos, una ridiculización de Javier Maguad, que era candidato del PAN a la presidencia de Metepec, en el Estado de México, eh, eh, un video también de José Luis Durán Reveles, que era candidato a presidente municipal, eh, eh, después, perdón, que, eh, fue presidente municipal de Naucalpan, y que, obviamente, trata de denostar la imagen de Edgar Olvera, que era el candidato del PAN a Naucalpan, eh, y que al final dice, por el bien de Naucalpan, no votemos por el PAN, habla el malo de Toluca, atacando al alcalde de Toluca, este, Juan Carlos Núñez, en donde dice, por el bien de todos, rendí este link a todos tus contactos, en realidad, digo, es un equipo conformado, y digo, y no tendría nada de malo, eh, el que lo hiciera malo, porque todos los equipos de campaña, ciertamente, deben de tener, este, este tipo de equipos, excepto que, eh, yo, Tugman, de acuerdo a dos fuentes de las que, que ella consultó, dice que una de las lideresas, o de las líderes dentro de este equipo, esta unidad, de Hancock, era precisamente Alejandra Laguna. Eh, sí, conozco la historia, purificación, eh, ciertamente, eh, Tugman en The Guardian publicó lo que estás aquí comentando, eh, debo, debo comentar también, permíteme hacerlo, que en el sitio de Aristegui Noticias publicamos también información muy amplia acerca de este tema que relaciona precisamente a Alejandra Lagunes, y tuvimos oportunidad incluso de buscar en YouTube algunos de los testigos, algunos de las, de los soportes, digamos, de esta campaña, que se organizó con una mecánica muy singular, en donde efectivamente se identifica a Alejandra Lagunes como quien lideró este equipo de trabajo, que estaba conformado fundamentalmente por, eh, jóvenes, que tenían como tarea promover, eh, pues, eh, a los candidatos a la presidencia, a los candidatos a las presidencias municipales del PRI, era un pequeño grupo de candidatos del PRI a la presidencia, a las presidencias municipales del Estado de México, hicieron videos, eh, que subieron a YouTube a favor de estos candidatos del PRI a la presidencia, con equipos de trabajo relacionados precisamente con gente de Televisa, y, eh, vinculados al Estado de México. Esa vinculación, esa asociación, digamos, del nombre Alejandra Lagunes, quien ahora forma parte del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, con este caso, es muy importante, y coincido contigo, purificación, que hay que seguirle la pista a esta historia. Eh, personas vinculadas con Televisa, eh, en ese momento, bueno, promoviendo candidaturas, eh, a las presidencias municipales del Estado de México, y el, la mecánica, entre otras cosas, era subir videos a favor de unos, y subir videos en contra de otros. Y tener a un grupo de jóvenes, fundamentalmente, pues, en esta tarea de, eh, masivamente, eh, promover precisamente la, 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 la presencia en redes sociales de este tipo de promociones políticas. Y, eh, el nombre Alejandra Lagunes está directamente relacionado con este, con este caso, con esta situación, que ciertamente tuvo menos impacto, que la primera información que The Guardian en su momento publicó, y que en este segundo momento, tanto The Guardian como Aristegui Noticias publicamos, eh, con información que contó, con testimonios, precisamente, de, de personas que participaron de forma directa, en aquel equipo de trabajo, que favoreció a los candidatos a las alcaldías del Estado de México, bajo el cobijo, se entiende, del gobierno de aquel entonces, que encabezaba Enrique Peña Nieto. Por eso es importante, ahora, traer a cuento esta historia, y, sobre todo, purificación, la, la gran cuestión que esta mañana le preguntamos a Luis Videgaray. Déjame recuperar purificación para esta charla. Lo que le preguntamos a, eh, Luis Videgaray, que, que es, desde luego, la cabeza de este equipo de transición en gobierno, eh, sobre el quién es quién de esta lista que ayer presentó Peña Nieto, y cuando nos detuvimos en este nombre, porque hablamos de varios nombres, cuando nos detuvimos en este nombre, esto fue lo que nos dijo Videgaray. Lo escuchamos, purificación, y regreso contigo. Gracias. Bueno, la Casa de Lagunes viene trabajando en el equipo Enrique Peña Nieto directamente desde hace tiempo. Particularmente fue la responsable del área de tecnología de información y de internet durante la campaña. No es alguien que se incorpora, no es una novedad que esté en el equipo. Y antes trabajó en el PRI del Estado de México, trabajó conmigo cuando coordiné yo la campaña de Rubí y el Ávila. Ha trabajado para Google, ha trabajado para Microsoft, y es cierto, en algún momento se hubiera trabajado para Televisa, pero creo que aquí lo importante es que es alguien que viene trabajando en el equipo Enrique Peña Nieto directamente desde hace una larga temporada. Y Rafael Paquiano nunca ha trabajado en Televisa. Rafael Paquiano fue diputado federal y antes tenía una trayectoria en el sector privado, y es un agente que creo que como diputado federal acreditó su capacidad, fue integrante de la Comisión de Presupuestos, yo ahí tuve oportunidad de conocerlo ampliamente, y creo que es un agente con una gran capacidad. Que fue legislador por el Verde y es esposo de Alejandra Lagunes, y que forman parte ambos del equipo de Enrique Peña Nieto. Lo que respondió Luis Videgaray, pues tenía que ver con el planteamiento de la cercanía de Alejandra Lagunes con Televisa precisamente, y la respuesta fue esta purificación. Y bueno, pues la, perdóname, la respuesta fue esta que escuchamos de Luis Videgaray sobre este personaje. Me llama la atención, y sí creo que es una buena observación de su parte, el hecho de que no haya en esta lista de tareas a seguir, específicamente el tema de las telecomunicaciones, y tu interpretación del hecho, y tu extensión en la reflexión de que esto podría significar, pues prácticamente que el área de comunicaciones y transportes se pueda concentrar en un área distinta a la que hoy existe. Sí, o sea, en esta conclusión a la que yo llego al ver precisamente este listado, en donde es exhaustivo en términos de cuáles son los puntos... De temas. Sí, de temas que se van a tocar en el tema de la transición, no hay nada relativo precisamente a la parte de telecomunicaciones. Lo que me hace pensar que, bueno, evidentemente la parte de comunicaciones, o más bien tendrán entre sus planes eliminar a la subsecretaría de comunicaciones, dejar exclusivamente para lo que sería COFETEL toda esta encomienda, y obviamente pasar a lo que sería una especie de agenda digital que estaría precisamente encabezada, o por lo menos en este equipo de transición, por Alejandra Lagunes, quien bien dices, está casada con Pencino, que por cierto fue propuesto por el Partido Verde Ecologista, por el Verde Ecologista como diputado, o sea, fue parte de la telebancada en la anterior legislación, y que bueno, al final de cuentas, y sí quiero decir, o sea, tiene razón Videgaray, o sea, viene trabajando en el equipo de Peña Nieto ya desde hace tiempo, pero precisamente a raíz de su participación en el equipo este de Hancock, de Televisa, es decir, yo no sé si es que se conocen en ese momento, la consideran una persona que puede apoyar, y entonces a partir de ahí la deja Televisa y se va a trabajar para Peña Nieto, pero esto nos habla precisamente de esta vinculación entre lo que era Televisa y Peña Nieto durante todo el sexenio, y específicamente aquí todos los videos que se muestran en, algunos en YouTube, algunos ya son, están bajados, pero están en el artículo de Joe Tuchman, son videos que están, digo, literalmente promoviendo o yendo en contra de Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues como tú dices, queda evidenciado por las fuentes y por todo lo que se ha publicado que una de las líderes de este equipo Hancock dentro de Televisa, y que ella oficialmente trabajó, fue ella, y me preocupa porque si estamos hablando de que una persona con tantos vínculos con Televisa va a estar encabezando todo esto de la agenda digital, y la agenda digital comprende todo, es decir, los operadores de telecomunicaciones, las concesiones, todo lo que es la regulación, pues ciertamente, vamos, es de preocuparse porque ya vemos que este gobierno ha favorecido a Televisa de una manera especial, y ahora, pues evidentemente, con una persona tan vinculada a los medios, pues no va a cambiar, o inclusive va a empeorar. Si esto le suma la enorme telebancada que tenemos en, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, o sea que vamos a estar sitiados, o sea, por un lado en el legislativo, por la telebancada, y en el ejecutivo, por la persona que va a estar coordinando, que también está vinculada a la televisora. Entonces, me pregunto yo, ¿qué posibilidades habrá de que exista la, vamos, realmente la posibilidad de que haya nuevas cadenas de televisión, de que haya, de que nosotros efectivamente avancemos hacia una televisión digital, etcétera, etcétera, cuando todo esto es en contra de los intereses de Televisa? Como tú sabes, Televisa, pues, se ha opuesto a todas estas medidas. Y no me da de ninguna manera una buena espina el hecho de que la que esté liderando, digamos, este esfuerzo, que va a ser Alejandra Labunes, sea una persona que, de hecho, se vincula con Peña Nieto, a raíz, precisamente, de su participación en el equipo Hancock, esta unidad semiclandestina que trabajaba en Televisa para hacer este tipo de videos, para favorecer las campañas de Enrique Peña Nieto y el PRI, ¿no? Pues todo un tema de purificación, carpinteiro, una observación aguda de un tema principal, sin duda, que seguiremos muy de cerca. Gracias por la comunicación, por poner el énfasis en la importancia que tiene lo que acabas de mencionar. Y bueno, desde luego, seguiremos muy de cerca lo que venga. Vamos a ver qué tipo de estructura de gabinete se da, qué papel le otorganan, precisamente, a esta persona y a las demás que están mencionadas en esta lista de más de 40 personas. Y que, en el caso de las telecomunicaciones y del tema Televisa, bueno, pues no agrego más de lo que acabas de decir, purificación. Estamos al habla. Gracias, como siempre, y buenos días. Gracias, Carmen.